Le decíamos, le faltaba la cereza al pastel y en la segunda parte las universitarias concretaron la obra. Pero así abrían a por conducto de Anissa Raquel Guajardo. Eran las primeras aproximaciones del partido ante la salida de Diana García. Y después en el fondo certero, oportuno, el cabezazo. Y estaban evitando así la anotación. Después esta falta que terminaría en que Natalia Macías... Vean ustedes el zapato izquierdo. Uy, qué doblez. Esperemos que no sea para mayores, solo que haya abandonado en esta ocasión la cancha. Y Natalia Macías tenía que ser cambiada para la segunda parte. Correcto, ya en la parte complementaria. Pumas fue mucho mejor en todos los segundos, 45 minutos. Aquí, en lo particular, me parecía falta sobre la futbolista Guajardo. Un recargón por la espalda. Sin embargo, Diana Pérez, la árbitra del encuentro, no señala absolutamente nada. Pumas era mejor. Pumas llegaba con peligro. Aquí está jugada dentro del área. Intentaba el conjunto universitario un disparo, pero bien en el fondo la michoacana. Y el equipo de Pumas, mi querido Bob, ahí con Guajardo. Luego, llegaba la pena máxima, un balón que pega en la mano de la defensa de Gallos. Y así lo ejecutaba esta futbolista Chavero. Y Paola Chavero marcaba este tanto. Era el minuto 81 ya en el terreno de juego. Luego, la intervención que realizaba también cambiando el perfil. Y más adelante vendría esta acción. Por el costado de la izquierda, el servicio hacia el centro. Y empalmando, viene asegurando con la parte interna del zapato. La misma Chavero al 88 de Java, el 2 por 0. Es un golazo, ¿no? Por la elaboración de la jugada, el centro y cómo remata. Y después se pierde en la marca, ahí Alondra Camargo. Y así define de manera perfecta a esta futbolista, Anissa Guajardo. Que acumula su segundo gol de la temporada, recepción dirigida. Y vea la definición, ¡pum! Cómo le pegaste esa pelota, Anissa.